Independientes no es un partido político, sino una rosquita de amigos. Creador de Matarife se despacha contra el grupo de Quintero. El creador de Matarife renunció a este partido, que lo avaló como candidato al Consejo de Bogotá en las pasadas elecciones. Dijo que las bases le deben pedir la renuncia al secretario privado de Medellín, Juan David Duque, y al director nacional de Independientes, el líder Snyder. Aunque hasta hace poco se mostraba como gran aliado del proyecto político del exalcalde Daniel Quintero y varios integrantes de su círculo cercano, se conoció un video en el que Daniel Mendoza, el creador de Matarife, se lanza en restre contra el partido Independientes y hasta renuncia a él luego de que lo avalara para lanzarse al Consejo de Bogotá en las elecciones pasadas. Mendoza, quien fue recibido a mediados de este año con bombos y platillos por Quintero, su esposa Diana Osorio, su ex candidato a la alcaldía Juan Carlos Upegui y otros alfiles de su colectividad, hoy dice que Independientes no es un partido sino una rosquita de amigos, y calificó al grupo político como un movimiento que los vicios percudieron y lo tienen chapaleando en un loazal. En la intervención que dura unos 10 minutos y subió a Youtube, el creador de Matarife también hizo declaraciones fuertes en contra de quienes ejercen cargos de liderazgo en el partido de Quintero, y manifestó que se trata de un círculo que no está interesado en abrir puentes de comunicación ni diálogos internos que permitan la autocrítica, pues está compuesto por una estructura vertical. Lo que más llamó la atención de sus palabras fueron los ataques a tres de las personas más cercanas al exalcalde, su secretario privado Juan David Duque, quien está en este momento en un proceso de moción de censura en el Consejo de Medellín. Para apartarlo de su cargo, el director nacional de Independientes Eli Schneider y Juan Carlos Upegui, que tuvo las banderas del continuismo de Quintero en las pasadas elecciones. Sobre este último, dijo por ejemplo, crítico que haya ido a la Universidad de Antioquia días antes de las elecciones, a decir que a la institución no puede entrar la fuerza pública, cuando en su primer año el gobierno Quintero envió al Smart al lugar, generando una de las primeras graves rupturas con la ciudad, en especial con los integrantes del alma mater. Es la hora que no entiendo cómo fueron a creer tan pendejos a los estudiantes de la Universidad de Antioquia, cuando pensaron que con las flores que Upegui llevó días antes de las elecciones, iban a perdonarles la gaseada que les echaron a los jóvenes cuando el alcalde les mandó al Smart, sostuvo el periodista y abogado. Sobre Schneider y Duque fue mucho más contundente y pidió incluso que los militantes de base que quedan en el partido soliciten su salida del mismo. Las bases que les quedan llamen al orden a las cabezas y exijan reformas estructurales y cambios de directivas de inmediato. Dijo que el director nacional no le contestó llamadas, que no incumplieron promesas de financiación y apoyo a su candidatura al Consejo de Bogotá y que lo engañó no solo a él sino también al Pacto Histórico, a lo que lo trató de un rolito presa, en quien terminaban llegando las acusaciones por presunta corrupción, las cuales en su consideración no estarían llegando a Quintero, contrario a lo que se ha visto en tres años y medio de denuncias en la ciudad, pues el exmandatario bien que ha tenido conocimiento a través de medios de comunicación, concejales, organizaciones, veedurías y ciudadanos del común, sobre las presuntas irregularidades que han rodeado a casi todas las dependencias de la alcaldía actual. Solo esta semana la Fiscalía pidió imputación para siete exfuncionarios de Quintero, quien Mendoza considera como un tipo decente por su presunta responsabilidad en corrupción en seis contratos, que suma más de 60 mil millones. En todo caso, llamó más la atención que el periodista dijo que las actuaciones de Duque podrían terminar sepultando el proyecto político independientes, pero no dio más detalles. Entretanto, sin mencionar un nombre concreto, Mendoza dijo que un integrante del círculo de mando de este partido no habría llamado en días pasados a pedirle que atacara públicamente a Gustavo Bolívar y defendiera a Quintero, en medio del rifirrafe que se presentó entre ambos por redes sociales. Además, criticó que la ciudad de Medellín haya castigado al partido independiente en las pesadas elecciones y dijo que en las comunes hay personas abandonadas y decepcionadas. Finalmente, reiteró que nunca ha tenido contratos con la alcaldía de Medellín y ratificó en varias ocasiones que renuncia al partido del exalcalde.